Hay que calor, fiesta, para la muñeca, por favor, por favor. La mujer me la como el vapor, en la playa bañado en su tor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, mor, mor. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das abajo mami con muchos a ojo, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, báilalo loco. Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, báilalo loco. Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real. Que calor, que ca, en la discoteca que calor.